This is the Remix, DJ Lore Bombas A la misma hora me quiero sentir, aquí Me da ganas de ti, te da ganas de mí A la misma hora Que sí, a la hora de la mañana Más que camina, vamos a llegar a mi cama Todo ignorado por ti, todo ha sido por ti Tengo tiempo sin saberte llamar Y estas dos son horas de llamar Pero es que el deseo siempre cuentas Podemos alearnos y hasta alearnos Pero cuando llegue a la hora Me da ganas de ti, te da ganas de mí A la misma hora me quiero sentir, aquí Me da ganas de ti, te da ganas de mí A la misma hora me quiero sentir, aquí Me da ganas de ti, te da ganas de mí A la misma hora Trastan y se cambian la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo me voy a toda por ti Trastan y se cambian la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Yo ni la vida por ti, no he sido por ti Tensidos por mí, a la misma hora Me da ganas de ti, te da ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir, aquí Me da ganas de ti, te da ganas de mí A la misma hora This is the Remex Dive Lore Bombas